¿Cómo podemos mezclar una oficina de atención al ciudadano? Pero los servicios sociales dentro de las oficinas de atención al ciudadano es que no pega, ¿no? Es como echarle sal al colacao. Vamos a ver, es decir, ¿cómo podemos mezclar una oficina de atención al ciudadano? Es decir, Paqui va a pedir su certificado de empadronamiento y tiene al lado una señora que va a solicitar un vale para leche o para pañales. Es decir, son dos mundos diferentes. Lo que hoy pasa, por ejemplo, en las palmeras, es que sí que el centro de servicios sociales de la palmera tiene una parte cedida a la OIAT, pero no al contrario. Es decir, ¿eso no es una oficina de atención al ciudadano que cede una parte a servicios sociales? Es de servicios sociales y le da un trocito a la OIAT, pero bien diferenciados. Quien va a servicios sociales entra por un lado y quien va porque necesita cualquier servicio de atención al ciudadano le atienden en otra parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!